¿Algo de lo más nuevo? ¿Algo de lo más nuevo? Apasionado, ilusionado Estoy por ti, amor, amor No puedo negarlo Y es que me gustas Tú demasiado Será tu cuerpo que me trae Apasionado Si me dijeras que sí A ti te llevaría A un mundo que jamás Olvidarías Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Que sigue besándonos Y uniendo Nuestros corazones Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Y así amándonos los dos Donde no haya razones Bailando contigo Bailando contigo Si me dijeras que sí A ti te llevaría A un mundo que jamás Olvidarías 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 Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Con una fogata Solo yo contigo Y así besándonos Y uniendo Nuestros corazones Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Y así amándonos los dos Donde no haya razones Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Y así besándonos Y uniendo Nuestros corazones Nuestros corazones Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Y así amándonos los dos Donde no haya razones Con la luna llena Bailando contigo Con una fogata Solo yo contigo Y así besándonos Y uniendo Nuestros corazones Nuestros corazones ¡Aplausos! 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 Gracias.